Estamos aquí visualizando una idea genial de la industria de telefonía en nuestro país, la unión de seis marcas a favor de la recolección de donaciones usando la tecnología, enviando simplemente un mensaje de texto para culminar una donación y que podamos nosotros seguir ayudando a nuestros hermanos del norte. Creo que esta es una muestra muy nítida de la fibra peruana en estas circunstancias. Agradezco muchísimo a la industria y hacemos un llamado a la población a empezar a usar esta herramienta, esta solución tecnológica y seguir apoyando con sus donaciones en estos momentos difíciles. Muchas gracias a todos. Realmente los felicito por este esfuerzo. Estamos frente a un desastre imprevisto e imprevisible. Realmente no sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Las temperaturas del mar nos dicen que de repente está empezando a menguar todo. Ojalá tenemos un gran trabajo por delante. Pero lo más importante, obviamente, como este programa lo dice claramente, es ayudar a la gente, a los damnificados, a que tengan agua, comida, techo. Esa es la principal necesidad. Y después vendrá más adelante el tema de la reconstrucción. Esta mañana estaba viendo lo que se ha hecho en Ecuador, que claro, es un país donde llueve todo el año, aquí no. Pero yo creo que son buenos ejemplos que hay que seguir. Los ríos deben tener murallas en las partes urbanas. Las aguas tienen que estar escalonadas para no ir a toda velocidad hacia el mar y tumbando todo lo que está en su camino. Los puentes deben tener pilares suficientes que estén bien anclados, con puntas en contra del flujo del agua para que el pilar del puente no se vaya. Son cosas elementales y yo creo que ahora tenemos la oportunidad de empezar a hacer eso bien en los próximos meses a la velocidad necesaria y tratar de eliminar los obstáculos tan frecuentes que hay a la inversión en nuestro país. Eso es lo que les quiero decir. Yo soy optimista, esto pasará, pero es un reto para nosotros hoy enfrentar una situación que es ciertamente difícil, pero yo creo que superable. Muchas gracias.